Una noche sin cenar, yo decenas Barras, barras Que bolazo Mirá la mano ¿Viste esa? Adelante, para atrás No, el giro ese Que girás sobre tu eje, creo Que le hacían un Se fue, se la comió muy rico Que grande que es Cavani, creo Como Andina y España, bro Suerte la próxima, creo A ver si reforzó un poco, creo Estás muy flojo Estás muy flojo, coñita No puede competir conmigo No Cortó el mambo Fuera El pelado David Uy, Javier Martínez es para atrás Tiene menos ritmo que busqué El hombre Posta Está más duro Que bestia Jiménez, boludo Mete como Cuadrado nomás Y te roba Sangre charruba, pa Al piso No, guarda acá Guarda acá Excelente ¿Quién fue el crack? Ese cuates Cuates Eso fue un gol No, boludo No 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 Solo envío a los que no nacieron en el mundo No Solo envío a los que no nacieron en el mundo todavía. That's hard. Pip like my pussy. ¿Se viene el tercero, veló? ¿Va el tercero al tercero? Ah, venía tan riquín, 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 ricán, como Andrea Rincón, como el rincón del Giorgio. Uff, a ver si en el descuento, descuento, a faerte, uff, toque, toque, y acá para allá, vente a la concha, tuve, uff, ya te estaba por orientar la concha, mira, ah, no, 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 uff, 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 que vieja, media pila, ya te diganaba, boludo, que necesidad, bebé todo. Baby, in the blood. Con 40 negocios, nos iremos pa' París. ¿Cómo que no puedo? No, no hay mucho. El pela Sánchez, boludo, oliendo a su época. ¿Qué onda? Aguanta. La ley de ventaja a las bolas. Ay, cabaño. Eso. Uff. Estoy vibrando la imagen, estoy vibrando la imagen. El Pela Sancho, vieja, la hija re lugo Corra No, era para el Pela, o Sancho, papá No, guarda, guarda, guarda No, en esa dificultad jugar vos, boludo Papá, cuando vos le dejá El palo del alquero nunca me tengo Nunca me tengo Porque le queda incómodo Tres Guarda acá, es complicado No, cualquier cosa me puede faltar No, boludo Sino un pelo Uuuuh, vieja Piqué ¿Es amarilla o roja? Amarilla mínimamente Vamos a ver lo que dice el eritro Para mí amarilla igual Lo bueno Se fue a Disney a la ducha Sí, Pela A ver, para No, 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 qué Pela Ahí uno tiene, uuuh, chindi, cuatro Lucho Creo que es una guerra Ay, pero le quiero Madre, cómo va que Lucho, cómo va que la te va haciendo de Lucho No, adelantado Último jugador Le da tiempo Para mí, grancho No, encima decidió jugar en corto Se termina Eh, 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 juez Juez Están robando Cómo juega Suárez Uh, penal Cómo juega Suárez, papá La cabilla Eso es la experiencia Te tira para el córner Se deja tirar Se deja caer Juega con la desesperación del partido No fue penal en el palo Fue sí, boludo Ahí, verá Excelente, Suárez, papá Excelente Eso es 1500 de y cubo, boludo Zarpado Y ahora lo cantás A todos los españoles putos Cómo que no, cómo que no No te puedo creer Dejea, boludo Anda a tu casa, boludo Tiene que tener mi tono de córner Ahora toda ultra ofensiva Todo a buscar el tercero ¿Qué te dije? No, cabrón Y sos una bella Linda mofada, verio No pasa nada, bro O sea, no Que lo que me importa, no Que, que Cómo me ataja eso Mira, esta es la que me atajó, boludo Aquí se morió Cuidado, le tiene el primer palo De eso no va a gobo Alto nazi, dejea, boludo Si no era 4 a 1 Easy Money Sniper Se tuvo que sufrir un poco Oh, no Mira, Francia Me viene a tocar Argentina, pero Con Dinamarca Y después Alemania O México Dinamarca Rusia Rusia la semi Inglaterra Eleanor Así ¿El local puso plata? ¿Qué? ¿El local puso plata? Mal Encima me ganó a mí Con un 1 al 89 Re Enroquete contra Roatres Uh, vamos a poner al Al capitán Papá Como sea Después está la hermana Son californiana Coffee shop Coffee shop Vamos a Uruguay Ya estamos en cuartos Partido complicadísimo Todos negros Que corren A 99 kilómetros Por hora ¿Verdad Griezmann? Si, pero Griezmann Te la pone En el ángulo En la primera Que toca Está contenido Arquero Vamos a poner Defensiva Al principio Estamos tranqui Eso, eso, eso Uruguay pone huevo Eso no se negocia Va a tener que poner huevo Francia para nada Eh, esta aposta Jugaron en los cuartos Ahora que me acuerdo No, no Francia 2 a 0 Muy diferente Va a ser hoy Porque ya le facture Aca Uh Si, le facture Si, le facture Con suare Tomatose Uh Cavani Edison Esas oportunidades Tienen que ir adentro No se negocia eso Eso Excelente Vamos por aca Cavani Ponga, ponga, ponga Ponga Eso Empieza 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 Se le tira Devis Mbappé Que no juegue Que no juegue Eso Uh Listo Murió Ponga, 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 ponga Vieja Uruguay Ponga Uh Canté Este H de mierda Eso No Alemano Dejale Bueno Me la cruzo El Vago desafía a las reyes de la física Desafía a las reyes del FIFA El Tortuga del Horto Eso Amarita También Amarita Soy Yo tengo alguna amarilla Hurra Mire Quiene pega Vamos A ver Vamos A ver Aca 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 Cuanto Nació un gol De tiro Lilo Estaba muy bien hecho De verdad